¡Suscríbete al canal! Esto se va a poner feo casi inmediatamente ¿Qué pedo? ¿Dónde? Que poca madre ¡Suscríbete al canal! Odio la rampa, bitch ¡Ah, bitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Shit! ¿Dónde está la pichokalaca? ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias al cielo, maldito juego Como mil veces, pero este modo de juego es divertido Pero vamos a hacer cardio en Apex Es bien pinche agotante Gracias Odio esta zona Ok Nice Super fácil Si ya se la cual te refieres Bajaron 13 equipos al mismo tiempo No, eso es estupido No, 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 no Yo te salvare Ok, ahora salvame Shit Nice Cuando te das cuenta que el emperador que te toco si es emperador bueno No, no fueras Nice Penis Amo a mi equipo Pero asi cabron Nice Nice No, no, no Idiota Sorry Si carnal We We Es dios Salte del ring idiota No Oh Oh